Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con las anime polleces. Y tenía que investigar... ¿Dónde...? No. Tenía que investigar, pero si te digo la verdad, no estoy muy seguro de qué. O sea que tú... La niebla tiene que ser algún arma biológica. Es una conspiración, efectivamente. Ponte una máscara como tu hijo de vecino y ya está. ¿Sabes quién he oído que fue? ¡Yunés! Es cierto, Yunés. La... La ciudad de Yunés, el país de Yunés, está preparando un ataque. Contra Inaba. Efectivamente, Yunés conquistará el mundo. ¿Qué tienes que decir al respecto, Yosuke? De la acusación de que Yunés efectivamente intenta conquistar el mundo. Pensaba que sería a través de mensajes subliminares en la canción esta. Que teníais a Ananako lavada la cabeza ya. Pero no, fíjate. Armas biológicas. Ahí me habéis pillado. Esa no me la esperaba. Pero aún así, buen trabajo. Nunca es tarde para utilizar armas bacteriológicas contra la población. Tío, esta niebla me hace sentir como si estuviéramos dentro de la televisión. Me pregunto si realmente podremos conseguir alguna pista nueva sobre el asesino. Estábamos buscando pistas sobre el asesino, es verdad. Es bueno saberlo. Pensaba que estábamos buscando a Teddy. Y aparecerá ahora Chie por ahí. He encontrado la receta secreta de las croquetas de carne de la tienda esta. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Fíjate de cosas. No vamos nunca. Del Sozai de Igaku. Y aparecerá Yukiko o algo así. He aprendido una danza nueva en la posada y cada uno está buscando una cosa distinta. Y así no vamos a llegar a ninguna parte. Vamos a... Bueno, no vale para nada quejarse ahora. Vamos a continuar con la investigación para recabar información. ¿Qué pasa? O ligar con tías random. Sobre esos asesinatos... ¿Ah? ¿De qué estás hablando? Lo explicas sobre el incidente de Saki y Yamano. ¿En lo que pasó la primavera pasada? Tío, eso fue hace tanto tiempo. Pero ¿quién va a recordar nada sobre algo que pasó hace tanto tiempo? Cuervo, mierda. Se nos ha escapado el testigo principal. ¿Cómo puedo ayudarte? Véndeme semillas. O sobre esos asesinatos. ¿Los incidentes de la primavera pasada? Todavía me pregunto qué pasó. Fue una gran... Un acontecimiento importante, ¿verdad? Sí, se podría decir que sí. ¿Qué hay? Se me había olvidado. Me debo estar volviendo vieja, ¿eh? Nadie recuerda nada. Y eso es bueno. Yukiko, ¿qué estamos haciendo? Y seguro sí. Kanji estará haciendo cocodrilos rosas de estos tejidos o algo. Y me cagaré en su padre. Información de lo que pasó antes de entrar a la televisión, ¿eh? ¿Sabe? Sobre el primer asesinato. Me pregunto por qué ocurrió. Vamos a preguntar tanto como podamos. Te veo luego. ¿Podré investigar en otros sitios que no sea...? Hoy es fiesta. No podría ir al instituto. Lo cual es un sitio menos al que ir. Lo cual va a ser mejor. Tal vez debía preguntar en las propias tiendas. Intenté hablar con el viejo de antes, pero no pareció ni verme con la niebla y todo eso. El tío me ignoró y siguió caminando. Sé que no era personal, pero aún así dolió un poco. Madre tía niebla, date prisa y veste por ahí. Es la tienda de Marakyutofu. Una vieja está teniendo la tienda. Ergo, no me van a hablar de nada en las tiendas, así que para qué entrar. Me acabo de dar cuenta de una cosa más importante. Hoy es lunes. El asesino puede esperar. Hay que comprar refrescos. No quería entrar en la tienda. Aunque nunca está de más asegurar. ¿Puedo hablar contigo? Oye, asesinatos y tal. Me he estado sintiendo mal últimamente. Tienes que tener cuidado. La niebla es el demonio, ok. Tengo Gojo Emes, ¿verdad? Oye, y tengo Revivir. Tengo tres Revivir. Y un Balm of Life. Creo que no me voy a morir si compro unos cuantos más. Solo por si acaso. Pongamos... Ocho, suena bien. Como número. Para revivir el equipo dos veces entero. Y uno más de estos. Otro más. Venga, no voy a pillar los dedos, pero que sea la última vez. Y comprobar que tengo Gojo Emes. Tengo 15 Gojo Emes, me parece decente. Vale, con eso ya sí que me vale. Pero no vaya a ser que vuelva a ir a mazmorra y... Ups, no puedes salir. Teddy, sácanos del aprieto. Y te diga, pues llévame a las batallas, cabrón. Ay, no compro. Me cago en... Se me olvidan las cosas importantes. La niebla, que no me deja ver. Que esto no puede ser. Estúpido Orange Smash, has vuelto para vengarte. Tenía que ocurrir. Es la niebla. Que no me deja ver el botón de darle. Voy a darle a Tapsod y algo así. Y le doy sin querer a... Le doy sin querer a los Orange Smash. Nadie quiere a los Orange Smash. Y... Ya está. Y continuemos. Ya digo, preguntar en las tiendas no me vale de nada. Voy a preguntar... Oye, tío, que ya te están preguntando. ¿Te vamos a hacer el sándwich? ¿Te vamos a hacer el movimiento en pince? ¿Te vamos a atacar de dos lados distintos? Seguro que así confesarás. ¿La matasteis? ¿A las dos? ¡Ey, escucha esto! ¡Risette ha venido a hablar conmigo! Es una oportunidad una vez en la vida. En el pueblo este ya no me pareciera tan extraño después de seis meses, pero... Le pedí un autógrafo y... ¿A qué tipo de chicos le gustan? De todas formas, ¿qué quieres? Estoy seguro que puedes ver lo ocupado que estoy ahora. ¿Sobre los asesinatos... ¿No capturaron sospechosos y cerraron el caso? ¿Has terminado de hacer preguntas? Bien, vete. Estoy ocupado hablando con Risette ahora. Oye, Rise. Vamos a enrollarnos aquí en el suelo delante del tío este. Para marcar el territorio, como los perros. A lo mejor puede parecerte ofensivo, pero... Sí, sientete ofendida. He estado preguntando sobre Tei también. Me sorprende... Pero... Me sorprende cuánta gente le recuerda. Es como, oh sí, ese tío en el traje de oso de Yunés. Pero nadie le ha visto, ni ayer ni hoy. ¿Le quiere tanta gente distinta? ¿Dónde demonios se podría haber metido? No lo sé. ¿En el Sasei de Igaku Chie? Oh, no estás en el Sasei de Igaku. Sorprendido me hallo. Aunque alguien haya sido asesinado... Todo el mundo lo olvida tan fácilmente... Pero los rumores... Que oyen de amigos y de la televisión... Se recuerdan durante tanto tiempo. ¿Por qué será eso? La televisión es el demonio también. Y puede que Yunés. No te acerques a Yunés, por si acaso. Risa aún no está a nivel 10. Habrá que llegar de alguna forma. Con esa actitud no va a llegar. Hay que tomar la iniciativa a veces. En medio de la calle. Por lo menos algo nuevo. Parece que... Ha pasado ya un tiempo desde los dos primeros incidentes. ¿Crees que encontraremos a alguien que los recuerde de verdad? Pues no tengo ni idea. Uh, voy a cazar bichos. Me distraigo demasiado. Así no voy a poder investigar nada. Tú ya me hablaste. Madre mía, el árbol está muertecísimo. ¿Pero qué hacemos, bichos? Es la niebla. No tiene nada que ver con que sea invierno. El árbol lo ha matado. La niebla. Y el calentamiento global. Entre otras cosas. Uh, lo he hecho bien. Debe ser la niebla. ¿Cuántos bichos has cazado para nada? Muchísimos. Tantos que ni siquiera voy a mirar los que son. ¡Wiii! Nah, el asesino sea la sociedad. Como siempre. O los Illuminati. Una de dos. Pero que para el caso es lo mismo. Ah, esta niebla... Sí que es oscura y tenebrosa, ¿verdad? Oh, tienes una pregunta para mí. ¿Asesinatos, asesinatos? Hace algún tiempo decían que el sospechoso había sido atrapado. Salió en los periódicos. Pero... Ese era Namatame San, ¿verdad? Recuerdo haberle visto por aquí de vez en cuando. Oh, qué terrible. Realmente me asusta muchísimo al máximo. No recuerdo haber visto a ninguna otra gente extraña. Así que estoy segura de que es el culpable. Es cierto que no había ningún otro individuo sospechoso. Puede que esto sea... Esto es... Uh, no. Estoy avanzando en el caso. Consiguiendo ninguna información por ahora. En absoluto. Pero... Y el calentamiento global es asesino también. Le dio un chungo o algo. Por una insolación. A la gente. Y en realidad... Cuando estaban reparando antenas parabólicas. Y por eso acabaron así los cadáveres. No tenían nada que ver con nada más. Tal vez deberías preguntarle a alguien más al respecto. Oye, ¿has visto a alguien sospechoso aparte de yo? La niebla no se despeja. Aunque... El año ya casi ha terminado. Es deplorable. Hará tanto frío el año nuevo que nunca estaré feliz. No estaremos felices nadie. ¿Qué quieres? Oye, ¿recuerdas ver a alguien sospechoso? Voy a preguntar la segunda pregunta. La primera creo que ya no vale para nada. Ah, no hay nadie así en este pueblo. Incluso te conozco a ti. Tú eres el crío que está alojándose en casa de Dojima-kun. Porque los pueblos... Todo el mundo se conoce. Y eso mola. Aunque a la vez no. Pero a la vez sí. Todo lo que oigo de todo el mundo es veneno, veneno. Me está empezando a asustar. Me pregunto dónde podré comprar una máscara de gas. Necesito conseguir una. Todo el mundo tiene ya una. Aunque no se la ponen por algún motivo. Y lo más importante. Tengo suficientes tickets de regalo para pedir un combo de estos raros. Que se hace mucho que no los pido. Así que eso. ¡Hombre! El tío este se ha puesto la máscara de gas. Pareces el Power Ranger negro. No te quiero decir nada. O el Phoenix... ¿Cómo se llaman aquí? No, los Neo Featherman. ¡Ah! ¡Soy yo! ¿Me reconoces? ¿Por qué estoy fuera? Cuando estoy en casa. Solamente veo más noticias sobre asesinatos. Pensaba que me quedaría aquí fuera. Y vería cómo se pone el sol. Por supuesto. Voy a ver la televisión cuando vuelva a casa. De todas formas. Aunque aún así, aún entonces... No puedes ver que se ponga el sol con toda la niebla. ¡Ah! Lo odio. Es tan deprimente. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Has visto a alguien sospechoso con máscara de gas a ser preferiblemente...? Es un pueblo pequeño. Si hubiera alguien sospechoso, habría rumores por todos lados. Circulando por todos lados. Pero por lo menos no he oído ninguna noticia ni rumores... Bueno, yo por lo menos no he oído ninguna noticia ni rumores... Así. Así que diría que no existe tal persona. Efectivamente, no hay nadie sospechoso en asunto. Sobre todo tú tampoco, el tío de las motos. ¿Te has comprado la moto ya, por Dios? Tienes que tener cuidado cuando vas en tu moto en un día de niebla. Desearía que el que me dio un golpe cuando bajé a la velocidad fuera más... Vale. Desearía que el que me dio un golpe por detrás cuando... O sea, sí que tienes moto. Cuando bajé a la velocidad más de lo normal lo entendiera. Me gritó diciendo que iba demasiado lento. ¿Ok? ¿Tiene de malo seguir el límite de velocidad? Espera. ¿O tenía yo la culpa ahí? A lo mejor si vas más lento del límite de velocidad, pues tal vez. Además con la niebla y tal es peligroso, pero aún así. De todas formas, salvo que fueras muy muy lento. Lo importante es comprar refrescos, copón. Y ahora voy a tener que volver al otro lado, volver a preguntar a otra gente. Y probablemente pueda ir al río, lo más seguro. Y a lo mejor ahí es donde consigo la pista definitiva para resolver el caso. Lo hizo el guardián. Y estaba en mis pantalones alojado todo este tiempo, lo sabía. Pero a lo mejor no va a ser aquí donde consigo las pistas, pero aún así seguiré probando. Total. Todo lo que sea molestado a todo el mundo. A lo mejor debería decirle a los miembros del equipo... ¡Uh! ¡Guau! ¡Cuánto tiempo! Me ha tocado. No me lo esperaba, sea la niebla. ¡Coño! Estamos en racha. No hay mal que por bien no venga. Han muerto dos personas. Hay niebla. Tres si contamos al asesinato de imitación. Pero no pasa nada. Porque me están tocando refrescos gratis por fin. Esta era la pista del caso. El asesino son los refrescos. Maravilloso. A lo mejor debería avisar a los miembros del equipo. Oye, a lo mejor cambiar vuestro interrogatorio a alguien sospechoso. Aunque alguien se ha asesinado, bla, bla, bla. No, no me dicen nada nuevo. O sea que hablar con ellos va a ser probablemente inútil. Aún así, quiero molestarte otra vez. ¡Ey! Escucha esto. Riset ha venido a hablar conmigo, etc. ¿Alguien sospechoso? No, no creo que haya visto a ninguna persona sospechosa. Salvo por ti, que sigues interrumpiendo mi conversación con Riset. Maravilloso. Me encanta. El caso es joder. A lo mejor están en el río... Yosuke, Inaoto, etc. Que no los he visto por aquí rumiando. Hablé con el viejo este... No, vale. No, definitivamente no me cambian la conversación. Tú, loco de la niebla. Yunes... O sea, no, no. Yosuke sí que estaba aquí. Yunes sí que tiene la culpa de todo. ¿Qué pasa? ¿Alguien sospechoso? ¿Una persona extraña? No, no creo que haya visto a ninguna. Quiero decir, es un pueblo bastante pequeño, ¿no te parece? Si lo hubieras visto estoy seguro que lo recordaría. Cuervo, mierda. Ha vuelto a escapar. Tú, señora, véndeme verduras. ¿Una persona sospechosa? No, no puedo pensar en nadie. No de esta ciudad, de todas formas. De esta ciudad. No podré ir a... Voy a ir a otro distrito, pero... Técnicamente puedo ir a Okina, pero en Okina no va a saber nadie nada. Espero, supongo, creo recordar. Pasemos por Yunes. Siempre está... Nunca está de más hacer unas compras. ¿Quiénes sois... Ah, mira. ¿Te da envidia a Dachi o...? Naoto. Hoy. Es cuando tenemos que investigar. ¿Te acordabas, no? No mirar a la intemperie. Primero deberíamos... Trazar sus pasos. Esa sería la forma más fácil. Saki, Konishi, Mayumi y Yamano. Debería haber alguna cosa en común entre las dos. Por supuesto, había algunos testigos. Y cualquier pieza de información sería útil. No importa cómo de pequeña. Estupendo. Sigue mirando por la ventana. A ver si se va la niebla o algo. A ver si aparece alguien montado en bici con un cartel. Soy el asesino. O algo así. ¿Puedo ayudarte? ¿Alguien sospechoso? ¿Una persona sospechosa? Ahora que lo mencionas... Ah, mira. Pues va a colar. Va a ser aquí. A un tiro de piedra donde está Naoto. Maravilloso. Ahora que lo mencionas... Mi amiga, voy a suponer... Dijo que vio a alguien. Sí. Creo que... Estaba... Deambulando por el distrito comercial. ¿Por qué no le preguntas a ella? Porque hace un momento no estaba. Pero probablemente la acabamos de respawnear. ¿Hay niebla? Ten cuidado, no cojas enfermedades. La forma de evitar las enfermedades va a ser que te mantengas sano comiendo de todas tus verduras. Veamos si es cierto. Odio como está nublado todos los días ahora. Esta es la temporada de los vegetales de invierno, además. Vaya, no he acertado. Qué lástima. ¿Qué voy a hacer si la niebla realmente es venenosa? Todos mis vegetales se pudrirán. Se me tenía que haber ocurrido. Vale. Fallo mío. Esta vez no he adivinado lo que me ibas a decir. Pero vamos, sabía que iba a ser algo por el estilo. Todo es por culpa de que no hay gente... Suficiente gente que se come sus verduras. Si solamente mi hijo... Limpiara el plato él... Que está enfermo o algo... Pues vámonos. Al distrito comercial otra vez. No va a hacer falta ir al río. Lo cual es bueno. Así no tengo que hablar con el gato. Por si acaso quiere volver a comer. Pero probablemente dice que hay una chica deambulando por distrito comercial. Pero yo antes no la he visto. O sea que imagino que habrá aparecido ahora como las setas. O algo. Pero... Contigo hablé, ¿verdad? Sí, ¿no? No me dices nada nuevo. ¿Será la chica con quien está hablando Yosuke y de repente tiene una frase nueva? Por haber hablado con ella. No estoy seguro. A distrito comercial, ¿verdad? No lo he soñado. ¡Cuervo! Esa de Sino. Efectivamente. Vuelve aquí. Oye, creo que te conocen. ¿Qué pasa? ¿Alguien sospechoso otra vez? Ah, sí. Sí que es esta. Maldita sea. ¿Alguien te ha dicho que vi a una persona sospechosa? Ah, oh, eso. No decías que te acordarías. Recuerda a Saki con Isi, ¿verdad? No lo digas muy alto. ¿Sabes? Falleció hace algún tiempo. Me dijo cómo ese Namatame vino hacia ella. Supongo que vino hacia ella. Diciéndole todas esas... Un día diciendo todas esas locuras. Algo sobre la televisión. Me pregunto de qué estaba hablando. ¿Su relación con Saki? Eh... No sé qué estás implicando, pero estás equivocado. Saki era una buena chica. Es solo que la gente la malentendía. Tiene que referirse a aquella vez cuando Namatame intentó avisar a Saki. Parece que lo de que Namatame estuviera intentando acercarse a Saki en plan amoroso era un malentendido. ¿Y esto nos ayuda cómo? Ok, descartar lo que he dicho antes. Vámonos al río. Porque esto me ha ayudado más bien cero. Era una cosa que pensaba que ya sabíamos. Que en realidad no estaba intentando entrarle a... ¿Tienes una misión, desgraciado? Entrarle a Saki, sino que... Sino que estaba para avisarle y tal. ¡Ah, eres tú! La niebla es bastante densa hoy. Suelo ir a dar paseos y apenas puedo reconocer lo que me rodea. Es bastante triste, ¿verdad? Pero, hey, gracias por pararte a hablar conmigo. Eh, querías... Ah, me gustaría pedirte algo. ¿El qué? Tienes un minuto, entonces. Tengo que hacerte otra petición. Bueno, para ser perfectamente honesto contigo, necesito otra lámpara. Te di una lámpara de videojuegos que literalmente no se puede apagar nunca. ¿Te ha resultado extraño que sean píxeles? Algo simple, pero bello. Pero no demasiado... Eh... Que no llamemos la atención. Esa clase de lámpara. He visto... He mirado en las tiendas, pero no veo nada por el estilo. Pero tú eres distinto. Creo que podrías encontrar algo así para mí. ¿Qué dices? Sí, ¿por qué no? Gracias. Siento seguirte molestando con estas cosas. Adquiero una lámpara modesta. Hablando de todo un poco. ¿Puedo preguntarte dónde puedo buscar en las nubes? Efectivamente, porque esa frase ha salido de tu cabeza y sonaba mejor en ella, imagino. ¿Dónde puedes encontrar una lámpara que sea discreta? Efectivamente, en el cielo. Oh, pregúntale a San Pedro en la puerta o algo, ¿dónde está la sección del hogar? Oh, señora, ¿ha visto gente, asesinatos y tal? Mi hija... Estuvo en un accidente. Además de eso fue... Un... Un golpe y huida, no sé cómo se llama. Que le golpearon y se fueron. Nadie puede decirme qué tipo de coche era por la niebla. Ah, es horrible. Gracias a Dios no resultó herida de gravedad. Pero... Tenía razón, ¿verdad? La niebla es peligrosa. Necesito empezar... A hacérselo saber a todo el mundo. Gracias, señora. Oh, hola. La mataste. La niebla empieza a despejarse, ¿verdad? No, la niebla no se despeja, ¿verdad? No es un poco extraño. Un poco, sí. Mi mujer... Dice que es todo normal. Que es... Sí, es todo natural. Pero empiezo a preocuparme un poco. Por cierto, ¿necesitas algo? Sí, oye, ¿alguien sospechoso? Ha habido mucha gente que ha venido a nuestra tienda, pero no puedo decir que nadie fuera particularmente sospechoso. Qué útil, gato. Tienes pistas... Por cierto, ahora hay dos gaticos aquí. Antes había uno. No estoy seguro si tiene que ver con el progreso de darle de comer al gato grande. Puede que estuviera embarazado todo este tiempo. Oh, Dios, no me pide de comer, gracias, gato. ¡Cuervo! Mierda. Canciano, usted no puede seguir volando. La mataste tú. ¿Necesitas algo? ¿Alguien sospechoso? ¿Que si he visto alguna persona sospechosa? No lo sé. Bueno, el pueblo, si hubiera alguien sospechoso andando todo el mundo, lo sabría de inmediato. ¿Dónde no he ido? Voy a, por si acaso, volver a hablar con la chica que me ha dado más información. No vaya a ser que de repente aún tenga más información, que no me ha dicho. Y si no, creo que voy a ir a Okiina. Pero no estoy súper seguro. O sea, quiero una buena chica, etcétera. Me está diciendo lo mismo. Oye, ¿y sobre los asesinatos? ¿Te acuerdas de algo nuevo sobre este tema? Ah, ¿de qué estás hablando? No, me dice lo mismo. Gente del equipo. Tengo nueva información. Creo. Nuevas pistas al asesino. No vale de nada quejarse. Nadie me dice nada. ¿Voy a ir a Okiina City, pero no tengo la mayor de las esperanzas? Hablar otra vez con la amiga de Yunés. Es una posibilidad. Pero bueno, ya que estoy aquí. ¿Alguien tiene alguna exclamación en su cabeza? No, vamos a hablar entonces. Me pregunto... Un momento, ¿hay niebla en Okiina? Esto es... No me acordaba que había niebla en Okiina. Pensaba que tenéis vuestra propia burbuja. Con vuestro propio ecosistema. Como para... Como para... Criar plantas o algo aquí. Que es siempre verano. Me pregunto el motivo por el que esta niebla... Está bajando la temperatura del océano. Me pregunto si el motivo de esta niebla es el descenso de la temperatura del océano. Eso tiene más sentido. En cuyo caso... Tendré que dejarle ir pronto. Estará bien sin mí. Alguien será mejor que me acompañe. ¿Estás hablando de un pez? ¿Hay algo que quieres preguntarme? Le preguntas sobre el incidente que ocurrió en Inaba. ¿Un incidente en primavera? ¿Ocurrió algo así? Estuvo en las noticias a todas horas. Lo siento, no me acuerdo. Tendrás que preguntarle a alguien más. Me dicen cosas al respecto. Lo cual no me esperaba. Pienso que O'Kina es como un universo distinto. A lo mejor tienen algo que decirme. Hey, ¿me haces un favor? Voy a hacer una prueba de sabor. Y necesito que me digas honestamente. Necesito saber la opinión honesta de gente joven como tú. Comerse el rojo, negro, verde... O decir que no. No quiero que me vendas... No quiero que me drogues. Y me secuestres. Y luego acabe con una cicatriz sospechosa en el riñón. Y un riñón de menos. O sea que a lo mejor no. Comerse la pasti roja. Negra o verde. Y a lo mejor no son pastis. Lo más probable es que no sean pastis. Pero supongamos que sí. Una de ellas entramos en Matrix. Y con la otra... Nos... Volvemos al mundo real. Y con la otra más... Nos crece una tercera pierna. Efectivamente. La roja. ¿Te comes el objeto rojo? Sin especificar. El sabor es una armonía entre tomates y judías rojas, dulces, como se llamen. Le dices al hombre... ¿Qué te ha parecido? Ah, ya veo. Eso es de mucha ayuda. Un granjero local y una... Eh... Joder. Un pastelero. Que no es el de los que hacen confitería, vamos. Decidieron ayudarme. Estoy intentando crear un hit. Una vez que lo haga, se lo llevaré a mi compañía. Hay algo que querías preguntarme. Incidente en primavera. Oh, creo que había un reportaje sobre eso en las noticias. No recuerdo mucho, sin embargo. Lo siento si no fui de mucha ayuda. No me parece que vayan a ser de mucha ayuda ninguno. No puedo ser feliz sin dinero. Muchas gracias. Por tu opinión. La aprecio. Yo tampoco. Pero aunque... Tengas dinero no puedes ser feliz sin amor tampoco. Lo cual significa que necesito un hombre con dinero. Yo tengo dinero por ahora. Pero me gusta más mi dinero que tú probablemente. Así que... Que te den. Desearía que hubiera alguien... Que pudiera venir a recogerme un hombre con dinero. Está empezando a hacer frío. Hay algo que querías preguntarme. Incidente en primavera. Ah. ¿De qué era eso? ¿Era en Inaba decías? No. Se me quedó en la mente. No, no me acuerdo. Pero recuerdo... Como... Recuerdo que algo parecido ocurrió. Eso es todo. Sí. Que no... Dios mío. No sé si nadie de esto va a ser útil. Voy a ver. ¿Hay algún muñeco nuevo? Deberías recabar información. Me cago en... Quiero el muñeco. Aunque no creo que haya ya. Pero por si acaso. Todo el mundo está en plan amoroso. Bueno, pues tengo noticias frescas para ellos. El cine no es tu lugar para enrollarse. Oh, mierda. Una posibilidad menos. Bueno, da igual. Hay más sitios. En las escaleras mecánicas. Oh, Scream. Es... Navidad este mes. No me extraña que el carnicero esté ocupado. ¿Qué? Navidad, Navidad, eh. ¿Podemos ayudarte con algo? Eh... La cosa en Innava. Creo que he oído sobre ello. Oh, sí. Creo que lo vi en las noticias. Oh, no lo vi. Chan, chan, chan. Innava, eh. He oído que... Los steaks son buenos en Innava. Ya lo creo que sí. La carne de ratas de primera calidad. Sé de gente que le disgusta o que no le gusta el romance. O que no le gusta el gore. Pero no mucha gente le disgusta el drama humano. Culebronzacos. Por eso creo que es una lástima que no vean una película solo por eso. Especialmente películas de zombies. Ojalá fueran más populares. Oh, Dios mío. En 2010 todavía no había empezado la invasión de las películas de zombies. O 2011. O bueno, realmente el juego salió en 2009. No sabían lo que les esperaba. Eh... ¿Qué quieres preguntarme? ¿Algo sobre una película? Pregunta. No es sobre una película para nada. Bleh. Sé lo del incidente, pero no muchos detalles. Creo que venir a Oquina ha sido totalmente inútil. Tal vez debería ver una película. Oh, ¿qué pasa? Nunca he oído sobre nada al respecto. Tal vez lo vi en las noticias. Pero si lo hice fue hace mucho tiempo. No lo recuerdo. Entrar al cine y comprar cosas. O algo. No sé qué ha dicho. Oh, sí, recuerdo ver las noticias. No, recuerdo mucho al respeto, sin embargo. A lo mejor la policía sabe algo. Puede ser una locura porque nunca preguntamos a la policía. Nadie está en la estación de policía. ¿Estará el oficial patrullando por ahí? Ey, chicos. La niebla es bastante densa. Ten cuidado con esa moto, ¿vale? Oh, la niebla. Es peligrosa. Ten cuidado. ¿Quieres saber? ¿Es eso? Niebla. O sea, asesinatos. Sí, lo sé. Pero simplemente olvido las noticias. Las víctimas. ¿Aparecieron los fantamas de las víctimas o algo? Ey, no seas maleducada. Lo siento, no sabemos nada. Tal vez pregúntale a alguien más. Oquina no me ha valido para absolutamente nada. Y tenía la sospecha. Pero entonces, no sé qué coño. Vamos a volver a Junés a decirle a la amiga de la amiga que sabía que no sé qué. ¿Puedo ayudarte? ¿Asesinatos? ¿O el incidente en la primavera? No recuerdo nada de hace tanto tiempo. Voy a estudiar para la universidad. Para los exámenes de entrada de la universidad el próximo año. Así que no tengo espacio para información inútil como esa. Ok. ¿Tu amiga algo nuevo? ¿Mi amiga dijo algo? ¡Naoto! ¿Tengo información? ¿Tal vez? ¿No? Vale. ¿Ve a la habitación terciopelo? Voy, pero no... Al templo no he ido. Fui a cazar bichos, pero los chiquillos no sabrán nada. ¿Sabrán algo? ¿Habrá alguien más? Tú, chiquillo de cazabichos. Lo sé todo sobre los bichos. ¿Y sobre asesinatos? ¿No? Chiquillo. Mi profesora me dijo que me fuera a casa rápido por la niebla. Pues bueno, no tener a las chicas persiguiéndome. Pero es aburrido porque no puedo jugar al fútbol. No me dices nada, chiquillo. Seguro que eres un testigo clave. Tienes que recopilar información. No puedes rezar como un mamarracho. Voy a la habitación terciopelo, supongo. Al abuelo le he preguntado sobre el sospechoso. No, al abuelo le he preguntado sobre el sospechoso también. Honestamente, no me acuerdo. Alguien en la playa no hay nunca. Te dan las tres opciones y punto. No me hace falta ni siquiera ir. Voy a entrar en la terciopelo, pero no debería haber nada raro. A lo mejor hay una hoja en el suelo. Me cago en... No tenemos tiempo. Algo es distinto. Madrid no está por ninguna parte. Está a nivel 10 ya. Me da igual que no esté o que no esté. Uh, ¿habrá escrito algo sobre mí? Hay otro trozo de papel en el suelo. Algo está escrito en... Una letra horrible. Es como si alguien lo hubiera escrito con su mano... Con la mano... Con la zurda. Si eres diestro. O viceversa. ¡Escápate! Lo mismo de antes. Del deseo, del impulso. La lógica y los razonamientos son excusas para los débiles. No, deja que escape. La voz de tu corazón y no sé qué más polleces. Tu grito interior en cambio de una voz perdida que ya no me ha dado tiempo a leer, pero vamos. Seguramente eran cosas muy importantes existenciales y todo eso. Tienes otro, los poemas de Marie. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué está esto aquí? Lo puse en mi bolsillo. No tiene sentido. Tiene que ser... ¡Ey, no leas eso! ¡Maldito bastardo desconsiderado! ¿Por qué él es la voz de mi... No. ¿No es la voz de mi corazón? Cállate, Marie. Si necesitas liberar tus impulsos, por favor, haz alguna otra cosa. Cómprate un... Una raqueta de esas con pelotas atas a una cuerda. Cállate, esto solamente es... Ah, impulsos, liberar... Oye, si tú quieres, oye, os podéis ir un momento... Narizoni, Margaret... Nunca dejaré que esto se me vaya. Deja de leer mis cosas. Marie vuelve a su asiento... O llena de furia o de vergüenza. Pero el caso es que nada útil, ¿verdad? O sea, sí, muy entretenido todo lo de mirar las cosas que no deberíamos mirar, pero aún así sí. Pero no tengo opción realmente de hablar, no tengo realmente opción de nada. Pero oye, hemos leído información privada one more time. Ok, ¿alguien sabe a dónde, con quién había que hablar? Porque creo que he hablado con... No, no he hablado con todo el mundo. Me falta un sitio donde ir. Me se había olvidado. En la casa de Dojima, creo que no, pero no he bajado al río, al río. Me he quedado en la parte, me he quedado en la carretera, no he bajado al río. O sea, que puede que aquí haya... No, sí que bajé. Peces, ¿sabéis algo? ¿Alguien tiene que faltar? Maldita sea. He vuelto a hablar con todo el mundo en la primera parte del distrito comercial otra vez. Con el abuelo este hablea, que sí, ¿eh? Sí. ¿Para qué atrás no habrá nadie, eh? ¿No? ¿Alguien escondido detrás de la fuente o algo de agua? No, vale. Voy a... Llegar a... Voy a volver al distrito comercial otra vez. Tal vez me falta hablar con alguien de ahí. Tal vez tenga que hablar con mis compañeros. O la otra opción posible es que ya haya hecho todo lo que tenga que hacer. y tenga que reunirme en Junés con el equipo. Tal vez. Información de alguien de lo que pasó antes de entrar a la televisión... Nada, ¿eh? Reunamos tanta información como podamos. Oye, Daidara, ¿tú no sabrás algo? Tú pareces estar en el ajo. Daidara, la cicatriz esa... No me parece normal. Habla conmigo. Si quieres algo especial, tráeme tus propios materiales y te los haré para ti. Siempre tengo... Siempre me encanta ver cosas nuevas y probar nuevas técnicas. Así que trae materiales raros que no haya visto nunca. No sé si tengo nada nuevo. Bla, 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 bla... Soy el artista, dame cuartos. ¿Tengo cosas para vender? No, vale. Todo vendido. Mira en casa de Dojima. Voy a mirar en casa de Dojima, pero... A lo mejor hay algún mamarracho ahí. Es que creo que es el único sitio que me falta. A lo mejor es el gato el que lo sabe. ¿Tú? ¿Has visto algo? Oye. Ten cuidado con la bici, que es peligroso. ¡Ey! ¿Qué semillas para tu jardín? Estas son las que tengo. Oye, pues maíz no me vendría mal. Gracias. Por cierto, asesinatos, asesinatos... No, asesinatos... Nada. ¿Mujer con el perro que hablé contigo una vez, creo? Al final mi madrastra... Mi suegra... No se come nada de lo que cocino. Y la niebla tampoco se ha despejado. Supongo que voy a dejar de ir a casa de mi suegra después de todo. Ah. ¿Perro? Ya a estas alturas... No, parece muy saludable. Seguro que le da de comer algo raro. Puerta del colegio es imposible, pero vamos. Vamos a... Es que no me acuerdo exactamente. Hay un problema. Puede que tenga que volver mañana. Como algunas investigaciones. Hay que volver al día siguiente. Pero nadie me ha dejado claro. A lo mejor tienes que venir otro día. Esa es la pregunta. Y mirarlo. Sin hacer spoiler. Pero si... Hoy puedo... Si en alguna guía... Si hoy puedo... Si hoy he hecho todo lo que tenía que hacer. Y tengo que venir mañana. O aún puedo hacer algo más hoy. Voy a ir a la playa. Yo que sé por mirar. Puede que vaya a Yunes. Seguramente sea la solución de Yunes. Lo he pensado. Pero no quiero por si acaso. Y reunir. Necesitas más información. No deberías estar aquí. ¿Qué haces? Aquí mamarracho. Voy a volver a Yunes. Pero no hay nadie más que me vaya a decir nada. ¿Verdad? Contigo he hablado. Hay mucha niebla. Verduras, verduras, verduras. Me falta algo. Es que esta parte no me acuerdo. Necesitas recabar más información. Tal vez deberías preguntarle a la gente. ¿Qué? Pelotas. Tienes que preguntar a todos. ¿He hablado con todos? Problema. No he hablado con todos. De todo. Vaya mamarrachada. Esperar. Va a ser eso. Por si acaso. No, ni siquiera lo voy a leer. Creo que va a ser eso. Y va a ser una tontería muy grande. Maldita sea. No, contigo sí que te he preguntado de todo. Pero por si acaso. Asesinatos. Nah. Que te den. Creo que voy a tener que hablar con todos de todo. Va a ser la tontuna esa. Creo que ya he investigado todo lo que tenía que investigar. Por lo menos hoy. Pero no le he preguntado a todos. Sobre las dos cosas. Porque una vez que el viejo me ha dado la segunda opción. He dejado de preguntar la primera. Así que por si acaso. Preguntar todo a todo el mundo. No me van a decir nada útil. Spoiler. No me van a decir nada útil. Si ya hemos leído realmente lo que van a decir. Pero a alguien no le he hecho alguna de las dos preguntas. Así que ala. Venga. Tú. Contigo no me decías nada nuevo. El de la máscara. ¿Me recuerdas? ¿Asesinatos? ¿A quién le importan los asesinatos? Lo importante es que mira qué máscara tengo. Parezco la mosca humana. Muerte de envidia. Efectivamente. Ah. Tú no me decías. No te podía preguntar. Y ahora en el río. Y seguramente sea eso. Ya verás. Es una tontería muy grande. Un poco mal hecha. Pero ya verás cómo va a ser la tontuna esa. ¿Tú me dejabas preguntarte después? No. Señora. No. Tú me decías un accidente que pasaba y nada más. Efectivamente. Tú. En tu tienda. ¿Asesinatos? Que solo te he preguntado por cosas sospechosas. Me recordaría. Será que hubiera ocurrido. O sea. Me acordaría. Sé que fue bastante sorprendente. Pero qué puedo decir. Ha pasado mucho tiempo. Abuelo. ¿Asesinatos? Ahora que lo mencionas. Pues fue la charla de la ciudad la primera vez pasada. Lo recuerdas, ¿verdad? No parece que vayas a conseguir más información sobre el incidente de la primera vez pasada. Esto la primera vez que jugué al juego también me pasó. Se ha hablado con todo el mundo. ¿Qué está pasando aquí? Pero por supuesto. Por ahorrar tiempo y por... Bueno, ya no me van a dar información útil sobre esto. Todos los casos anteriores han sido así. Cambias el tema de conversación y preguntas sobre el nuevo tema de conversación. Pero no sobre el anterior. Has reunido tanta información como has podido. Deberías volver a donde sea que vayamos a ir. Me acabo de acordar. Digo, tengo que decirles a todo, todo. Maldita sea. No tiene sentido porque ninguna investigación hasta ahora ha sido así. Pero... Solo porque sí. Ha sido porque sí. Tiene sentido entre comillas, pero tendrían que ponerte algún aviso cuando estés dando vueltas como un subnormal. Como algún aviso un poco vago en plan... Tienes que... O... Deberías reunir toda la información posible con todo el mundo. O algo así. Marcando todo el mundo por si acaso. Es como... Uh... Y entonces a lo mejor ya razonas. Debería preguntarle a todos todo. Pero si no, no me viene a la cabeza en primer lugar. Pero si no, no me viene a la cabeza. ¡Ah!